Mariquita 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 Porque me la lleve su mamá se me lobo Para que me lleve mi a decirme lobo yo Porque me la lleve su mamá se me lobo Para que me lleve mi a decirme lobo yo Porque me la lleve su mamá se me lobo yo Porque me la lleve su mamá se me lobo yo ¿Por qué me la llevé? ¿Por qué me la llevé? ¿Por qué me la llevé? Mariquita, dame un beso Ay, ay, ay Adiós Adiós